Hola maquiquitos, bienvenidos una vez más con Hideki Adventures a otro capítulo de Last Day of June Creo que sí amigos, ya la salvamos del niño, ya la salvamos de la rubia Y supongo que ahora sigue el cazador Vamos a ver qué ocurre Y bueno, yo espero que les estén cantando, ya saben, estamos todos los días haciendo directos de League of Legends Y en las noches de World of Warcraft, vamos a ver qué más hacemos por ahí Y si quieres que juguemos algo en específico, ya sabes, únete a nuestro canal y pide el juego que tú desees Claro, mientras yo lo tenga, pues lo haremos Vamos a ver qué pasa por aquí Recordar ¿Por qué no estás June? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? A ver señor cazador, ¿qué va a hacer? Sí, sabía que seguías tú, eh No inventes Bueno Muy bien, parece que despierta de una pesadilla, ciertamente Pues está teniendo un recuerdo del cazador Y se abre otra puerta Muy bien, vamos a ver Se abrió esta Con él no puede ir más rápido Vamos a revisar Ya llora por haber perdido al bebé El carro destruido Por Dios, yo lo hubiera tirado a la basura Qué odio le tendría, de verdad Qué odio Le da un regalo Pero ella está demasiado triste para recibirlo Aquí Ella Abre el regalo y son Pinceles Claro Muy bien, vamos Oh, está abierto Mira Les indica que por ahí Supongo que es un lugar bonito para colorear Para pintar Oh, el kiosco Ok, ok Y ahí empieza a pintar Claro Solo que el señor C tiene hambre Ya no se ha quejado de que tiene hambre Muy bien, vamos a agarrar la pintura Para hacer la historia El recuerdo del cazador Vamos a ver Cómo podemos salvar A Jun Del descuido del cazador No fue torpe No creo que haya sido una conspiración ahí Y el cazador Y el cazador Sí Se cierra todo Y empezamos con el recuerdo del cazador Sálvala ¿Cómo la podemos salvar de eso? Tenemos que evitar que el cazador siga algo ahí Pero cómo lo hacemos Muy bien No se me ocurre Ok ¿Su padre? No se me ocurre Cómo podremos salvar a Jun Del cazador No vi la hora No vi la hora Creo que ya no tengo que volver a interactuar con el niño y con la mujer ¡Por eso quiere matarlo! ¡Por eso quiere matarlo! ¡Por eso quiere matarlo! ¡Claro! ¡Por eso está disparando! ¡Por eso el niño se burla de él! ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Muy bien No deberías de usar eso Le dice Oigan, quiero jugar Ahí está Por eso estaban juntos Porque le estaba diciendo que no debería de usarla Vamos a empezar Son las seis Ok, son las seis Intentemos cambiar El recuerdo del cazador El viento Pasa a la vez A la vez que El niño Pierde el cometa Y bajas con el valor No quería salir Ok, ok Muy bien Muy bien Llamar al perro Yo creo que no llamo al perro Disparale Llamo al perro Muy bien Está padre Está padre Vamos a ver Qué podemos encontrar Con el señor cazador Y Puedes continuar la historia ¿No? Yo creo que sí Debí de haber llamado al perro Por aquí Muy bien Muy bien Encontramos algo La burbuja Del señor cazador Aquí tenemos La burbuja De La rubia Creo Abrimos otra puerta Perfecto Y Vamos por aquí Mocoso Mocoso Claro, claro Por más que llamemos al perro No va a funcionar Bueno El rastrillo brilla No, ¿verdad? No No vi para dónde se fue El ave A ver Perro ¿Qué haces ahí? ¿Vienes o qué onda? A ver Tú, mocoso Deja a mi perro ¿En serio? Le disparo al niño Ah, mira Encontré otra esfera azul ¿Cómo voy a entrar ahí? No tengo ni la más Mínima idea Vamos con el anciano A ver qué nos puede decir El anciano Nada Esta puerta Esta puerta Esta puerta Sí, yo creo que Eso se puede abrir Con el anciano Porque según yo Él tiene una Sí, mira Tiene una llave ahí ¿Ya viste? Bueno, si no la viste Qué pena ¿Cómo voy a salvar a Jun? Estoy pensando ¿Cómo? ¡Dispárale! ¿Cómo voy a salvar a Jun? Ok, no encontré nada No encontré nada Estuve Más de media hora buscando No encontré nada Bueno, vamos a ir con el niño A ver qué se puede hacer ¿Por qué? Porque si el niño No juega con el balón Si el niño no está jugando Con el balón A esa hora Entonces El perro Va a estar disponible ¿Vale? Estoy pensando en eso Vamos a bajar la cometa Y a acabar el día Parece ser Que no necesité desbloquear Nada más Espero que no Y... Vale, 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 vale Ya sabemos El final Es el de las... Ahora El final es el de las cajas Aquí ¿Vale? Estoy suponiendo Vamos a ver Qué pasa Según yo aquí El final es el de las cajas Pero la rubia Ya tiene cuerda No, 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 no Niño necio Bueno, está jugando No puede hacer nada Ella cambia Claro Es el final de las cajas Es el final de las cajas Yo creo que lo que hay que hacer Es que los cuatro finales Salvemos a Jun Pero necesitaríamos otra cuerda Debe haber una cuerda más por ahí Muy bien Tenemos el final de las cajas Muy bien Muy bien Bueno, vamos Vamos directo con el Mira, cambió la escena Cambió la escena Esto está muy padre Está muy padre esto Que hayan cambiado la escena Me gustó mucho Muy bien Vamos A ver si ya podemos Eh, salvarla del cazador Aunque Necesitamos Salvarla de las cajas antes ¿No? Vale Cambiamos la historia del cazador Rapidísimo Ahora sí Llevo Llevo Una hora Con esto Más de una hora Así que bueno Vamos a ver Vamos por aquí Ya debería de dejarme fuera Mira, ahí está el perro Les dije Ládrale Ládrale Muy bien Muy bien Yo digo que se va a ir a este Vamos a ver Sí, lo sabía Muy bien Ahora Si yo le disparo ahí Se va a ir a uno de allá ¿No? Si yo llamo al perro Estoy seguro Se va a poner Aquí ¿No? Aquí Vamos a ver Si mi teoría es cierta Sí Mi teoría es cierta Muy bien Entonces Vamos a dispararle Y ojalá que se vaya a ese Vamos Ok, no Hay que entorpecer al pajarraco Ahí está Se intentó ir otra vez a ese El perro lo espanta Y se va para allá Muy bien Vamos a ver si sí Estoy suponiendo, eh No lo sé Me caí Sí, se fue para allá Y el perro lo Lo distrae Y se fue para allá Ok Ahora ¿Qué pasa si yo le disparo aquí? Ah, se fue para allá Claro, bueno Si yo mando al perro para allá Me va a pasar lo mismo que arriba ¿No? Ok No puedo pasar por aquí Vamos a dispararle A ver qué pasa Se abrió Se abrió, se abrió Muy bien ¿A dónde te fuiste? Vamos a ver qué hay No hay nada Muy bien Muy bien, muy bien Ya abrimos acá Ok A ver ¿Dónde estás? Estás ahí Eh Vamos a decir que se va a venir para acá No, son cuatro No creo que se vaya en cuadrado Se va a ir en X Vamos a ver Vamos a ver qué más hay Antes de dispararle Ok Puerta No puedo pasar por ahí Supongo Pero el chamaco ya puede pasar por aquí A ver, vamos a abrir Para que el chamaco pase por aquí Y el niño con la pelota Va a tirar los Los pozos ¿No? Los barriles Los Eh Floreros Los floreros Muy bien No hay nada más Muy bien Ahí no se puede pasar Aquí se puede Ahí está otra cuerda Ahí está otra cuerda Muy bien, muy bien, muy bien Mira Mira Nada más No me dejó entrar ahí Bueno Ya trajimos al perro Trajimos al perro Vamos a ver si mi teoría fue cierta Muy bien Aquí ya estamos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi teoría fue cierta Muy bien ¿A dónde se fue? Ahí Muy bien Ahora Pues vamos a traer al perro aquí ¿Vale? Porque tiene que haber animación Cada que pasa eso Vale Vamos a ver si mi teoría fue cierta Mi teoría fue cierta No puede ir en cuadrado Tiene que ir en X ¿Y a dónde se fue? Ahí Muy bien Vamos para acá Vente perruno No hay árboles aquí Otro nido Vamos al nido Vamos al nido Ahora sí debería Muy bien Aquí tenemos otra cuerda Ah, podemos interactuar con la cuerda No, no quiere Pero bueno No me deja pasar Ok Ahora Si yo traigo al chamaco Ah, mira Oh Ok ¿Dónde está el nido? ¿Dónde está el nido? No veo el nido Pero supongo que es por aquí ¿Qué pasó? No No, no, no Se va Voy a matar al cazador Ah No se murió No se murió Pero Rescatamos a Juni del cazador A ver cazador Súbete Quiero ver que te subas O me van a hacer subirlo No No me van a hacer subirlo Muy bien Muy bien Muy bien A ver ¿Qué va a pasar ahora? Ahora Tiene que ser el final de las cajas ¿No? Tiene que ser el final de las cajas Veamos Sí El final de las cajas Claro Y ahora Vamos a Salvar a Juni De De la conspiración de la rubia Porque la rubia no tenía cuerda Y ahora ya Ya va a tener cuerda Porque la desbloqueamos El paso Siento feo Cada que chocan De verdad Vamos a dejar el video hasta aquí Yo espero que no haya quedado demasiado corto O demasiado largo ¿Vale? Ahí en la edición A ver que podemos hacer Muchas gracias por todo chicos Muchas gracias por acompañarme Este Ahí en sus comentarios De 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 que va a ocurrir Yo les agradezco muchísimo Que hayan estado aquí Soy Hideki Adventures Nos vemos en el próximo video Y no se pierdan esta serie Que la verdad Me está encantando el jueguito Nos vemos Chao Y no se pierdan esta serie